¿Cuál es el desarrollo de la mano? 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 Es decir, una sentencia que por sus características creemos que puede ser corroborada en la práctica, puede ser que no, pero en este caso el papel del trabajo en la transformación del mono en hombre, la tesis es esa. ¿El trabajo determina, influye, crea al propio hombre? Esa es la pregunta. En el texto casi lo anuncia como si fuera un sí es cierto. Pero como hemos estado viendo, lógicamente, Engels lo está demostrando. Y nos va a llevar al momento en el que diga, sí señor, se demuestra que el trabajo es el padre del hombre. O sea, es quien le da vida al propio hombre, ¿no? Y eso es muy interesante y no hay que perderlo de vista. Pues bien, entonces vamos a avanzar en la lección de hoy. Que es lo que nos dice Engels, los animales, como ya hemos indicado de pasada, también modifican con su actividad la naturaleza exterior, aunque no en el mismo grado que el hombre. Y estas modificaciones provocadas por ellos en el medio ambiente repercuten, como hemos visto, en sus originadores, modificándolas a su vez. Entonces, modificándolos a su vez, en la naturaleza nada ocurre en forma aislada. Dicho en otras palabras, en la medida en la que los animales influyen sobre la naturaleza, la influencia que ellos ejercen, los cambios que ellos provocan en esa naturaleza, a su vez ejercen influencia sobre ellos. ¿No? Nada ocurre en forma aislada. Esto se conoce como la ley de la concatenación universal de los fenómenos. Pareciera que si yo aquí brinco, no pasa nada en China. Pero aunque sea una relación de conexión existe, porque finalmente, aunque sea una micro vibración la que tú generaste, al final de las cuentas, aunque no llegue con una gran potencia hasta la China, sí hay un efecto, aunque no sea notable ni perceptible, sobre China. Esa es la ley de la concatenación universal de los fenómenos. Efectivamente, es un principio aplicable a todo objeto o fenómeno de la naturaleza. En este caso estamos viendo cuál es el efecto de modificar la naturaleza. Si modificas la naturaleza, entonces se te revierte. O no es que se te revierta, más bien tiene relación y te modifica a su vez. ¿No? Eso lo vamos a ver, por ejemplo, con el cambio climático. Si el hombre ejerce contaminación sobre la naturaleza y no hace nada para modificarla, es decir, para revertir esos procesos, entonces tiene efectos que son efectos de rebote. Incluso se dice que si seguimos contaminando y afectando la capa de ozono, va a haber un punto de no retorno. Y hay que tener mucho cuidado con eso. Bueno, la concatenación universal, o sea, nada está aislado, es la concatenación universal, es un principio aplicable a todo objeto o fenómeno de la naturaleza, de la sociedad y del pensamiento humano. Este principio consiste en que todo objeto o fenómeno está concatenado con los objetos y fenómenos cercanos a ellos. Consiste en que no existe objeto o fenómeno alguno aislado. Así, por ejemplo, si se estudia una especie de algún vegetal, se verá que en relación a su ambiente, está íntimamente conectado con el dióxido de carbono, los rayos solares de los que se alimenta, está conectado a las especies animales a las que alimenta, tanto con el oxígeno que elimina con los frutos como con los frutos que produce. Históricamente está ligado a una semilla y está a un fruto, este a otra planta y así de manera sucesiva. Por ejemplo, hay algunas aves que comen tunas, así picotean, se comen las tunas, pero se las comen con todo y semillas. Vuelan y entonces defecan y defecan las semillas y las semillas en una tierra adecuada fecundan. Y entonces hay una concatenación entre el nacimiento de una nueva planta, de la planta que le sirvió de alimento al ave, entonces ahí se encuentra la concatenación. ¿Qué más nos dice? Cada fenómeno afecta a otro y es a su vez influenciado por este. Y es generalmente el olvido de este movimiento y de esta interacción universal lo que impide a nuestros naturalistas percibir con claridad las cosas más simples. Ya hemos visto cómo las cabras han impedido la repoblación de los bosques en Grecia. En Santa Elena, las cabras y los cerdos, desembarcados por los primeros navegantes, llegados a la isla, exterminaron casi por completo la vegetación allí existente, con lo que la preparación del suelo para que pudieran multiplicarse las plantas llevadas más tarde por los navegantes y colonizadores, perdón, a ver, exterminaron casi por completo la vegetación allí existente, con lo que prepararon el suelo para que pudieran multiplicarse las plantas llevadas más tarde por otros navegantes y colonizadores. Pero la influencia duradera de los animales sobre la naturaleza que los rodea es completamente involuntaria y constituye, por lo que a los animales se refiere, un hecho accidental. Pero cuanto más se alejan los hombres de los animales, más adquiere su influencia sobre la naturaleza el carácter de acción intencional y planeada, cuyo fin es lograr objetivos proyectados de antemano. Nada está sin relacionarse, nada está, digámoslo así, desligado de nada, de todo, de todo, perdón, nada está desligado de todo, todo está concatenado, más sobre todo con lo que le rodea directamente. Y la acción, por ejemplo, de las cabras y los cerdos que llegaron a la isla de Santa Elena, acabaron con toda la vegetación circundante, pero al haber acabado con esa vegetación circundante, lo que resultó de ello fue que se abrió paso, hagan de cuenta que llegaron y acabaron con todas las plantas y las que llevaron de fuera sirvieron y rápido se pudieron establecer en virtud de que el espacio estaba libre para poderlo hacer. Pero la influencia de los animales es meramente circunstancial, involuntaria, instintiva, no resulta de un plan. En cambio, en la medida en la que el hombre empieza a alejarse de los animales, empezar a tener más racionalidad, empezar a analizar las cosas de otra manera, a verlas de otra manera, entonces empieza a hacerse, digamos, intencional su influencia. Empieza a concebir un plan previo para luego llevarlo a la realidad, a la práctica. Y eso, ¿verdad?, ya es una influencia intencional y planeada que resulta de objetivos planeados de antemano, proyectados de antemano. Así, por ejemplo, tenemos una maqueta del Empire State y tenemos el Empire State. Eso no lo puede hacer ningún animal, dice Marx. La abeja hace una casa muy perfecta, un hexágono hermosísimo, pero ese hexágono es el mismo de hace 100 años. Habrá micro variaciones. En cambio, el hombre se traza previamente, aunque sea torpemente, una casa y luego la realiza como esa casa de un señor que el chalán le dice, oiga maestro, no dejamos puerta, le dice, y eso se hizo viral en internet. No, hombre, maestro, te digo que se nos olvidó. ¿Qué pasó? ¿Dónde está la puerta? Nomás dejamos ventana. Hijo de su pinche, mamá. O sea, aunque a veces las planeaciones salen mal, pero es una planeación previa. Las abejas eso no hacen. Los animales destrozan la vegetación del lugar sin darse cuenta de lo que hacen. Los hombres, en cambio, cuando destruyen la vegetación, lo hacen con el fin de utilizar la superficie que queda libre para sembrar cereales, plantar árboles o cultivar la vid, conscientes de que la cosecha que obtengan superará varias veces lo sembrado por ellos. O sea, ya en el caso de los hombres se vuelve distinto el efecto que se tiene de destrozar ciertas superficies, aunque hay que tener en consideración que eso no es absoluto. Es decir, que ciertas afectaciones al final traen efectos negativos más graves de los que pretende resolver. Por ejemplo, el sistema de rosa, tumba y quema, que consiste en quitar todas las plantas que están bajas, eso es rozar hacia abajo, luego tumbar todos los pequeños árboles o árboles que existan y luego todo eso quemarlo para dejar libre el espacio para sembrar maíz, por ejemplo. Sí, el problema es que desde el satélite en algún momento se vio que cuando López Obrador dijo que se les iba a ayudar en sembrando vida a los campesinos, dándoles dinero, muchos tuvieron los incentivos perversos de quemar sus cosechas para que les dieran dinero en el nuevo programa que se iba a hacer. Y desde el satélite se veía cómo estaban los puntitos. O sea, una gran contaminación. Entonces, no siempre el destrozar la vegetación tiene como resultado un mejor uso de la tierra. Pero bueno, aquí vemos la vid, por ejemplo, y el resultado de sembrarla científicamente como aquí se alcanza a apreciar. Aquí sale el vino tinto. Un trigo, trigales. Y ahí nada más falta meter la máquina para cosechar y de ahí sacar la harina y de la harina el pan y luego a comer pan dulce, pan bimbo, pan de todo. Aquí tenemos aguacates, por ejemplo, plantas de aguacates que luego se convertieran en árboles. Aquí tenemos ya las ciruelas, pues, aunque hay una que le llaman ciruela pasa y otros tipos de ciruela, pero esta es así, yo la conozco también como ciruela. Pero es bien sabrosa y bien dulce y en Texcoc se da mucho. El hombre traslada de un país a otro plantas útiles y animales domésticos, modificando así la flora y la fauna de continentes enteros. Más aún, las plantas y los animales cultivadas aquellas y criados estos en condiciones artificiales, sufren tales modificaciones bajo la influencia de la mano del hombre que se vuelven irreconocibles. Hasta el día de hoy no han sido hallados aún los antepasados silvestres de nuestros cultivos cerealistas, o sea, los cereales. Aún no ha sido resuelta la cuestión del saber cuál es el animal que ha dado origen a nuestros perros actuales, tan distintos unos de otros, o a las actuales razas de caballos, también tan numerosas. O sea, vean la capacidad que tiene el hombre con su trabajo de adaptar plantas raras a climas diversos. Y hoy aún incluso hay un tipo de agricultura que se llama agricultura protegida, que permite controlar el clima interno del invernadero, la cantidad de agua y nutrientes exactos, precisos, que pueden utilizarse, y como resultado, interesante, como resultado, como si estuviera la planta en su hábitat natural, o mejorar su capacidad productiva. Y entonces, en un hábitat natural, si en un hábitat natural una planta daba una determinada cantidad de productos, en condiciones de esta naturaleza, de este tipo, controladas, puede dar el doble, el triple o más del triple. Entonces, veamos. Aquí hay un ejemplo que nosotros llevamos o que llevaron los españoles de México para allá, la calabaza, el pavo, la piña, el cacao, tomate, vainilla, los frijoles, el maíz, la papa, los cacahuates, el chile, peppers, ¿cómo se llama en español? Bueno, ahorita me acuerdo. El aguacate, ¿cómo les encantó el aguacate? ¿verdad? El tabaco, pimiento morrón. Y ellos nos trajeron a nosotros café, pera, durazno, olivo, los cítricos, la banana, la abeja, la caña de azúcar, la cebolla, los granos, algunos ganados, como ejemplo, el vacuno, los puerquitos, los caballos y las ovejas, las uvas y enfermedades nos trajeron la influenza, el tifus, la malaria, la difteria, entre otras. Aquí hay otro ejemplo, ¿verdad? Ellos, nosotros no teníamos gallinas, pero sí teníamos los guajolotes, que se le llama guajolote porque se dice güey xolotl, así se decía en español, en mexicano, güey xolotl, que es este gran señor, digamos, güey xolotl. Y entonces, pues le pusieron pavo, o guajolote, güey xolote, guajolote, guajolote, o sea, digamos, el vocablo derivó a guajolote cuando era güey xolotl. Bueno, y aquí tenemos el ejemplo, este es supuestamente el antecesor antiguo del maíz, o sea, ya hoy sabemos que sí, este era su antecesor y los primeros maíces domesticados eran de esta forma y aquí en México, en Puebla, en Tehuacán, hay una cueva donde si escarbas, encuentras estos elotes así de chiquitos, así, de este tamaño, parecidos al de la segunda, donde dice first corn, o domesticación, el primero de la izquierda de ese tamaño aparece, pero ya luego se van desarrollando, se van adaptando y ahora en grandes extensiones hay híbridos que hacen pues muchísimo, una gran producción, en algunos casos 12 hasta 14 toneladas por una hectárea, cuando normalmente antes del desarrollo de las especies híbridas estaban una o dos toneladas por hectárea como máximo y ahora pues nos chutamos hasta nuestros elotes de esta naturaleza, ahora ya ni los reconocemos, los orígenes, ahora, ¿cuál es el origen del perro? Bueno, no es este el de los Monsters Inc., pues, ¿será este? ¿Cómo salió este? Este tiene cara de lobo, ¿verdad? Este perrito de raza pomerania, surgida en Polonia para la Royal Family, para la familia real, que hicieron cruces, 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 hasta que les quedó una raza que les llaman perritos falderos porque andan cerca de las faldas, de hecho, los perritos de María Estuardo, una vez que le cortaron la cabeza a María Estuardo, se metieron bajo su vestido, eran perros blancos, blancos, parecidos a estos, blancos, 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 y se llenaron de sangre y entonces cuando quisieron los verdugos levantar la cabeza de María Estuardo que estaba ya en el piso, ya había rodado, los perritos no la dejaban, que la agarraran y eran, se pusieron bravos, pero imagínense los llenos de sangre, los perritos se veían terribles, eso lo relata Estefan Zweig en la biografía de María Estuardo que les recomiendo que lean. Estos son los lobos, muchos dicen que los lobos son los antecesores de los perros, pero pues hay dudas en eso, ¿no? Y hay quienes para el entrenamiento de los perros al planear o plantear que este es el origen del perro, entonces el perro actúa sobre la idea de un macho alfa, un macho que es el que controla y el otro es el que obedece, y por lo tanto que hay que tratarlos agresivamente, que hay que jalarles la correa y hay una nueva teoría que dice que eso no está así porque ya tiene muchísimos años el perro llevándose bien con el hombre y por lo tanto ha cambiado y modificado todas sus conductas anteriores y depende entonces de la enseñanza que tú le des y los perros tienen dos modos como si les pusieras un botón, el modo comida y cualquier otro modo. el modo juego o lo que sea pero son solo dos modos cuando le ofreces algo de comer el perro te observa te hace caso te escucha y es en el momento en el que hay que darle los comandos siéntate dame la patita etcétera etcétera y es en ese momento en el que el perrito está atendiéndote y ya una vez que ya no hay comida se va a hacer otras cosas y se pone a morder por allá brincar para acá y es ahí donde hay que regresarlo a veces al modo comida para que te pueda hacer caso y así se le va educando ese es el nuevo tipo de entrenamiento sin necesidad de golpearlo sin necesidad de gritarle sin necesidad de sacarle escoba sin necesidad de decirle sácate tiene su sentido entonces ahí están esas dos teorías en la investigación yo me inclino por la segunda que es la revolución del entrenamiento de los perros que tiene que ver con una visión más amorosa más cariñosa de darle más sis al perrito que no enseñarle que es lo correcto y que es lo no correcto con más premios de lo que sí debe hacer y distraerlo cambiarlo de lo que no debe hacer pero bueno vean que va de lobo a este perro pues no no se parece en verdad y menos este perro pues que ya es rarísimo además o sea es irreconocible ¿a poco ese se parece a este? no ¿verdad? este está bien chiquito y este está así entonces ¿de dónde salieron? bueno por lo demás de suyo se comprende que no tenemos la intención de negar a los animales la facultad de actuar en forma planificada o de un modo premeditado por el contrario la acción planificada existe en germen donde quiera que el protoplasma la albúmina viva exista y reaccione es decir realice determinados movimientos aunque sean los más simples los más simples en respuesta a determinados estímulos del exterior esta reacción se produce no digamos ya en la célula nerviosa sino incluso cuando aún no hay célula de ninguna clase doy un ejemplo de cómo si los animales tienen cierta actuación premeditada por ejemplo las águilas se llegan a robar los nidos de las avestruces entonces son unos huevos grandotes grandotes pero muy duros entonces los llevan a su nido y con su pico no son capaces de romperlos entonces lo que hacen es agarrar piedras levantarlas elevarse con sus alas soltarlas y pum pegarle al huevo ¿de dónde sacaron eso? ¿dónde lo aprendieron? pues todavía no había internet no había youtube un tutorial ¿de dónde lo sacaron? pues de la experiencia y de la capacidad aunque sea de acuerdo a sus circunstancias de abstracción que podían planificadamente esas aves hacer pero ya lo dice por el contrario la acción planificada existe en germen en germen donde quiera que el protoplasma o sea la albumina viva exista y reaccione ¿qué es el protoplasma? es la parte de la célula que está limitada por la membrana citoplasmica citoplasmática e incluye el citoplasma y el núcleo el protoplasma es la sustancia fundamental de las células ¿sí? aquí tenemos la albúmina que por ejemplo proviene del huevo es un tipo de proteína y aquí tenemos la célula la membrana y el protoplasma el protoplasma vendría a ser lo que es esa partecita azul donde está toda la la este sostenido el contenido de la célula ¿no? entonces el acto mediante el cual las plantas insectívoras se apoderan de su presa aparece también hasta cierto punto como un acto planeado aunque se realice de un modo totalmente inconsciente porque las plantas no tienen cerebro la facultad de realizar actos conscientes y premeditados se desarrolla en los animales en correspondencia con el desarrollo del sistema nervioso y adquiere ya en los mamíferos un nivel bastante elevado si tú le dices a un perrito córrele o ataca si lo enseñas el perrito reacciona al estímulo de la palabra concreta y la acción que debe ejecutar a partir de esa palabra pero ya ese es resultado de su relación con el hombre y del uso del cerebro pero las plantas insectívoras no tienen cerebro pero actúan como si lo tuvieran vamos a ver este ejemplo la venus atrapamoscas como ladrosca posee un néctar muy atractivo a lo largo del borde de cada hoja pero cualquier insecto que se acerque debe cuidarse muy bien de estos seis diminutos filamentos esta mosca tiene que pisar con mucho cuidado si toca un solo filamento podrá seguir alimentándose pero el tiempo empezará a agotarse otro roce en menos de 20 segundos y será su fin un impulso eléctrico se activa y la hoja se cierra en una fracción de segundo ¿qué hubo? las puntas se cierran como las barras de un ricio si la mosca es muy grande o muy pequeña podría escapar pero la mayoría queda atrapada y muere ¿se fijan? ahora el sistema nervioso central es toda una ramificación que se alcanza a apreciar en esta figura y que opera sobre la base de impulsos eléctricos pero tiene la diferencia con las plantas como la que vimos de que actúa ya sobre la base de la conciencia los estímulos también operan sobre la base de la no conciencia por ejemplo cuando alguien toca algo caliente sin saber de inmediato saca la mano y ya luego demuestra el lado consciente diciendo normalmente una grosería o un ay wey perdón pero eso es lo que normalmente dicen otros dicen más feo pero aquí no lo voy a decir porque hay gente joven pero entonces ya entra al largo consciente fíjense como la planta parecía al hacer esto que lo hacía pensando pero era sobre la base del estímulo eléctrico de esos seis filamentos que tenía nomás que la mosca tocara y con eso ahí quedaba pum y servía y servía justo de alimento para la planta que les parece muy interesante durante la casa inglesa de la zorra puede observarse siempre la infalibilidad con que la zorra utiliza su perfecto conocimiento del lugar para ocultarse a sus perseguidores y lo bien que conoce y sabe aprovechar todas las ventajas del terreno para despistarlos por eso se dice que las zorras son unas zorras aunque hay quienes manejan peyorativamente el término zorra pero aquí lo que se entiende es que son astutos animales muy astutos que utilizan el terreno se saben esconder saben guardar las condiciones adecuadas para despistarlos a los enemigos incluidos a los perros que los persiguen y que tienen un gran olfato entre nuestros animales domésticos que han llegado a un grado más alto de desarrollo gracias a su convivencia con el hombre pueden observarse a diario actos de astucia equiparables a los niños pues lo mismo que el desarrollo del embrión humano en el claustro materno es una repetición abreviada de toda la historia del desarrollo físico seguido a través de millones de años por nuestros antepasados del reino animal a partir del gusano así también el desarrollo mental del niño representa una repetición aún más abreviada del desarrollo intelectual de esos mismos antepasados en todo en todo caso de los menos remotos fíjense dos tres cosas vamos a ver aquí número uno los animales domésticos por su relación con el hombre han logrado desarrollar este grandes avances interesantísimos para este por su relación con el hombre dos la vida humana se puede resumir en el desarrollo de la este de la vida de la vida embrionaria ¿por qué? porque fíjense bien el hombre inició la vida inició en el agua hasta llegar del medio acuoso al medio aéreo entonces empezamos en forma de renacuajo y nos convertimos después en lo que somos seres humanos de una célula que se junta con otra se empieza a desarrollar un organismo multicelular con varias modificaciones que desde una pelotita luego un gusanito hasta convertirnos en lo que somos y luego ya fuera digamos de la de la de la de la madre y en en el inicio de la vida este fuera de ella ahí podemos encontrar nuevamente eh que a partir del desarrollo humano este que más más bien que el desarrollo humano puede representarse por el origen de estos este del del niño entonces las primeras palabras que balbucea el niño son las primeras que balbuceó el hombre uso de las vocales que ya les enseñé el origen de esas vocales se acuerdan del chiste de Adán y Eva y entonces más adelante papá mamá las primeras palabritas o sea con dificultad hasta ya luego poder articular palabras y un desarrollo intelectual mayor o sea van gradualmente desarrollándose bueno vamos a ver este ejemplo de cómo efectivamente los animales domésticos alcanzan grandes desarrollos a partir de este su relación con el hombre veamos este ejemplo vamos a ver el desarrollo de la vida del feto un gusanito un renacuajito un corazón las manitas ahí parecemos marcianos todavía y todavía tenemos cola la mano la cabeza se empieza a diferenciar de los demás y i Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Así se desarrolla y se representa la vida en ese tiempo, nueve meses, que se está en la placenta de la madre. Es interesantísimo, pero cómo la vida se va desarrollando, la vida de la humanidad, la vida del ser humano, todo lo que representó para el ser humano dejar de ser un renacuajito que estaba en el agua hasta convertirse en lo que es hoy un ser humano. Es muy interesante. Veamos este otro ejemplo. Pongan atención, vean lo interesante de estos gatitos. ¿Qué hubo? Dame. Órale. No sonó. Dame. Ahí está. Mira. También lo gandalla lo ha de haber aprendido de los hombres, tocar la campanita del otro, ¿qué tal? ¿Qué les parece? ¿Ve? Muy interesante. Bueno, pero ni un solo acto planificado de ningún animal ha podido imprimir en la naturaleza el sello de su voluntad. Solo el hombre ha podido hacerlo. Resumiendo, lo único que pueden hacer los animales es utilizar la naturaleza exterior y modificarla por el mero hecho de su presencia en ella. El hombre, en cambio, modifica la naturaleza y la obliga así a servirle, la domina. Y esta es, en última instancia, la diferencia esencial que existe entre el hombre y los demás animales. Diferencia que, una vez más, viene a ser efecto del trabajo. Se vuelve a probar nuestra hipótesis. El trabajo le da origen al hombre y el hombre se diferencia de la naturaleza por el trabajo. Ahí está. El hombre es capaz de servirse de la naturaleza, de su conocimiento de la naturaleza, para influir en ella, al grado de poder sembrar en la tierra lo que quiera, prácticamente. Las cosas más difíciles las ha podido reproducir el hombre utilizando, por ejemplo, la biotecnología. Y eso, esa es la influencia de la mano del hombre, la que diferencia su actuar en la naturaleza comparado con lo de otros animales. Pues hasta aquí llegamos, en esta ocasión. Comentario final, me parece que sí es muy interesante lo que se ha comentado. Y quiero poner de relieve, primero, que la toma de conciencia del ser humano, que a pesar de toda su evolución, su cambio, su desarrollo, es de, digamos, de solo el 5% del cerebro, vamos a decirlo así. Solo el 5% del cerebro es, digamos, conciencia y el 95% restante, instinto. Nos estudia la burguesía, como decía la compañera, la maestra, y efectivamente utiliza ese estado instintivo para operar, actuar y manipular al ser humano. Por ejemplo, el uso del miedo. Genera miedo, ¿no? Lo hicieron con nosotros. Ahí vienen los antorchistas. ¿Y ya se asustó todo el mundo? Una señora del tejolote allá de Iztapaluca, cierra tu negocio, ¿por qué? Ahí vienen los antorchistas. Bueno, pero que tú no eres antorchistas. Ah, sí, ¿no? ¿Y quién va a venir? Ya después, ah, no, no, no. Otro ejemplo, el chupacabras. Cuando llegó, nació lo del tema del chupacabras en los años 90, se dijo, ahí viene el chupacabras. Y se encontraron una cabra sin sangre allá en Zacatecas. Y entonces era un animal rarísimo. Es que venía una crisis. Y salió lo del maldito chupacabras y todo el mundo se asustó. Me consta porque me tocó ver casas que tenían pintadas cruces de cal con sal. Y adentro de la casa, sartas de ajo en las esquinas. Y, oiga, ¿para qué tiene esta cruz y esos ajos? Para ahuyentar al chupacabras. De ese tamaño, pues, la superstición. Y entonces dices tú, bueno, ¿de qué se trata? ¿Qué es lo que está pasando? Y, pues, lo que está pasando es que la gente no vilumbra a la primera, digamos, el problema y se utiliza su instinto. Pero una vez que tomas conciencia del fenómeno, que pasas al lado consciente del cerebro, entonces das un salto de calidad. Y ahora, incluso hasta el chupacabras te da risa. Es más, ya hay cumbia del chupacabra. Por eso, como alguien señaló, tomar conciencia es una tarea muy difícil. Pero es la tarea que hay que realizar, es la tarea que hay que ejecutar. Y alguien la tiene que hacer. ¿Y quién es ese alguien? Pues ustedes, pues. Los maestros, los alumnos conscientes. Como alguien dijo, una maestra, ¿quién le tiene que decir primero a nuestros hijos, a nuestros hermanos, a nuestros familiares, y luego de ellos a los que siguen? Y si tenemos alumnos, pues a los alumnos. Y si tenemos trabajo popular o contacto con el trabajo popular, pues a las masas, al pueblo, a los campesinos, a los obreros. Pues lo tiene que hacer alguien. ¿Quién? Quien tenga conciencia. ¿Y quién tiene conciencia? Pues a lo mejor alguno de ustedes va a decir, no, yo no. Si lo dicen, se van a descubrir. Y si no lo dicen, o dicen, sí, yo tengo conciencia, entonces tiene que obrar en consecuencia. El que toma conciencia no puede dejar de hacer el cambio. No puede dejar de hacer la revolución, como luego se dice, la transformación de adeveras, la transformación revolucionaria del mundo. ¿Y en qué consiste? Es muy sencillo en educar y organizar a la masa. Educarla para que efectivamente pase del inconsciente al consciente y en organizarla para que tenga fuerza la acción conjunta. Decía uno, alguien de los compañeros, a la hora de trabajar nos damos cuenta de que el trabajo individual, si lo vamos viendo como colectivo, trabajo social, pues se vuelve una gran fuerza, dijo el maestro. Efectivamente, es una gran fuerza la que se alcanza con el trabajo colectivo. Pues si se toma conciencia de esa fuerza, entonces estamos del otro lado y somos capaces de transformar a la realidad, como dijo Marx. Entonces, por ejemplo, vienen procesos electorales, le van a venir a decir a la gente que no voten por A, por B o por C y les van a dar dinero, ofrecer dinero. Y mucha gente en su necesidad dice, este sí me dio dinero, entonces lo voy a apoyar. Aunque sea un rufián o aunque esté acusado, como se acusó en caso de Guerrero, de violación. Entonces, un delincuente violador, van a decir, no, pues yo no soy delincuente, la justicia no me lo ha demostrado. Puede ser, pero si hay alguien que te acusa, el ruido suena, es porque agua lleva. Bueno, pues esos, mucha gente va a votar por esa gente. ¿Por qué? Porque no tiene conciencia. Porque va a actuar sobre la base del instinto y porque le van a llegar al instinto. Y el instinto es el hambre. Y por lo tanto, le van a ofrecer dinero y la gente se va a ir con los que tengan dinero. Entonces, es una democracia de mercado. Bueno, esta toma de conciencia tiene que ser resultado de un proceso formativo, educativo. Y ese proceso formativo, educativo, lo tiene que hacer alguien. Y es que yo no veo quién lo esté haciendo. Desde el púlpito mañanero no veo quién lo esté haciendo. Desde las escuelas no veo quién lo esté haciendo. ¿Quién está educando al pueblo? Pues los únicos que tenemos esa tarea, y por lo tanto tenemos que tener más brazos, más cerebros, más ojos, más oídos, más inteligencias puestas en acción, somos nosotros. Es el movimiento antorricista. Somos todos nosotros. Y por eso los llamo a que justamente con estas lecciones despierten y efectivamente tomen medidas, acciones para dejar de ser una raza inteligente sometida a una raza inteligente libre que pueda potenciar todavía más sus capacidades. Hoy el hombre vive para trabajar, perdón, trabaja para vivir. Alguien lo dijo, si no trabaja, no vive, no come. Y nosotros queremos que el hombre viva para trabajar. No sea una condición el trabajo para poder sobrevivir, sino que viva el hombre para trabajar y con eso generar la riqueza y la cultura y todo lo que necesita el hombre. Bueno, dos tareas muy precisas. Primera, a partir de mañana a las 8 de la noche y de ahí hasta el 27, del 20 al 27, va a ser la espartaqueada cultural. Entonces, no se les pase participar en ella e invitar a más gente. Cada uno de nosotros tiene la tarea de invitar, cuando menos, cuando menos, a 5 personas. ¿Sí? A que vean la espartaqueada. Háganle el intento de que así sea y demuestren que sí, pues, tuvieron a la gente que involucrar. Queremos educar, ¿no es cierto? Ahí tenemos una oportunidad para hacerlo. Y número dos, el día 31 de marzo, a las 5 de la tarde, en la página de internet del que les habla, vamos a presentar este libro, que se llama ¿En Texcoco se vive bien? Es una pregunta. Y la respuesta la da la foto. Está inundado. Entonces, invitarlos para que me acompañen ese día e inviten a más gente. Maestro Antonio, va a ser por internet, como dicen, para evitar el tema de la pandemia, pero también para que se haga la actividad política y se genere la conciencia de la que estamos hablando. Entonces, esas son las dos tareas. La espartaqueada que inicia mañana, a la que hay que invitar a más gente. Y dos, la presentación del libro, que será el 31 de marzo, a las 5 de la tarde, por mi página de internet. Entonces, yo les agradezco mucho, me gustaron las participaciones, todas muy completas. Incluso, el ejemplo de no usar el dedo gordo, nos lo revela. Y lo que le dijo la podóloga al compañero Dimitri Demetrio, de que debía de utilizar ese dedo gordo, si no, no se sostenía o tendría problemas para hacerlo. Y todo esto, pues nos genera la idea de que se va entendiendo el material, ahora lo que hay que pasar es a la acción. Una vez que lo hemos entendido, lo que sigue es pasar a la acción, porque de lo contrario sería mero desarrollo intelectual. Pero si no operamos, si no bajamos, no descendemos a lo práctico, nos quedamos en el nivel meramente intelectual. Y aquí los cambios no se hacen solo desde el intelecto, sino que hay que tener la fuerza social para convertir una idea en realidad. Y esa fuerza social es el pueblo humilde, educado y organizado. Pues eso sería de mi parte. Muchísimas gracias a todos por su atención.